bien ahora les traigo la canción de si fuera fácil de matiz con noel bueno aquí lo que hice fue apoyarme de las dos canciones de las dos versiones porque pues aquí nada más le añadí la introducción de noel pero la tonalidad es la misma este así que no va a haber mucha complicación ambas versiones están en la misma tonalidad nada más que en una pues empieza con el piano de noel y la otra empieza directamente con el verso así que pues vamos a comenzar con la introducción pues ya saben lo voy a hacer con ambas manos y pues ahí van a aparecer las notas ok vamos a comenzar ah 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 muy bien ahora nos pasamos al al verso ya que sería así si sí no sé más fuerte sí sí na 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 ok, aquí pues en el verso vamos a comenzar con mi mayor después este acorde después y ok se vuelve a repetir los mismos acordes y me salto al pre coro ok, ahí vamos a hacer después y ok, coro y aléjate digo, ay, perdón si fuera fácil me elegiré temblaré temblaré si fuera fácil ok ok, ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar mi mayor después ok ok y ahora, volvemos otra vez a mi mayor ahora, hacemos lo siguiente con la vida ok aquí vamos a hacer lo siguiente mi mayor ok y pues eso sería el tutorial espero que les haya servido de ayuda y pues ya lo demás es la batería es exactamente lo mismo así que pues no hay mucho pierde espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video